El día de hoy tenemos filtraciones realmente importantes sobre los 4 fantásticos y también sobre Black Panther Y seguramente no vas a creer muchas de ellas ¿Qué tal familia? El día de hoy tengo noticias completamente calientitas y otras ya un tanto recalentadas Pero no, no me juzguen, yo quiero hablar sobre ellas Necesito el dinero señor Jameson Y es que cuando me distraigo un par de días siempre llegan cosas que son bombazos de los que quiero hablar Y no siempre alcanzo a hacerlo Pero el día de hoy te vas a enterar de cosas increíbles, entre ellos algunos spoilers sobre Black Panther Wakanda Forever Pero antes de comenzar no olvides dejar tu teleraña y suscribirte si todavía no lo has hecho Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet Sin más que agregar, prepárate muy cómodo porque estamos a punto de iniciar Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Seguramente muchos piensan que estamos pecando de ser impacientes porque Disney va a anunciar nuevos proyectos de Marvel en septiembre Y la verdad es que sí, estamos bastante desesperados por conocer qué es lo que viene Porque hasta el momento la euforia por estos productos es muy grande Ya logramos ver la confirmación de la fase 5, la fase 6 y dos películas de los Vengadores Pero todavía queremos escuchar más sobre los 4 Fantásticos Y el día de hoy tenemos más información que puede indicarnos hacia dónde se dirige todo esto Y es que según parece, el mismo Kevin Feige ha asegurado que la película de los 4 Fantásticos no será una historia de origen Lo mismo que ya pasó en su momento con Spider-Man Donde no nos volvieron a contar cómo es que obtiene sus poderes ni tampoco sus motivaciones Sino que ya lo vemos enrolado en sus primeras aventuras Esto fue lo que dijo Kevin Feige en entrevista para The Hollywood Reporter Mucha gente conoce esta historia de origen ya Mucha gente sabe lo básico ¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca han visto antes? Nos hemos puesto el listón muy alto al llevar eso a la pantalla Esta declaración viene porque Marvel siempre ha intentado innovar y sorprender al público Y después de dos adaptaciones, bueno, tres adaptaciones en live action de los 4 Fantásticos Que cuentan sus orígenes, lo más prudente sí es llegar directamente con los superhéroes ya haciendo de las suyas Y es por eso que todavía continuamos con la teoría de que veremos cómo es que van introduciendo a cada uno de estos personajes Poco a poco a lo largo de la fase 4 y la fase 5 Para lograr juntarse por fin en la fase 6 O sea que la introducción al universo de Marvel de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y la Mole Puede darse de una forma muy parecida a como pasó con Spider-Man Quien fue introducido en Civil War y después ya tuvo su película individual Y ahora hablando un poco más acerca de los rumores que están rondando sobre esta película Se ha hablado mucho acerca de la posible presencia del Consejo de los Reed Richards Este grupo de reeds multiversales que se juntan entre ellos para tomar decisiones difíciles Y a su vez también batallar en contra de nuevas amenazas multiversales Algo que a estas alturas ya no es tan difícil de imaginar después de haber visto la existencia de otro en el universo 838 Y según parece, una popular cuenta de filtraciones en Twitter asegura que el día de hoy Un actor bastante conocido ha firmado para encargarse tres veces de Reed Richards en el UCM O sea que va a aparecer en tres películas diferentes como Fantastic Four, Kang Dynasty y también Secret Wars Y como siempre no podemos fiarnos por completo de los rumores, sino más bien de los hechos Pero es bastante emocionante saber que en muchas ocasiones estos llegan a hacerse realidad Deja en los comentarios a qué actor te imaginas como Reed Richards Y si crees que los rumores acerca de ver a la mole en She-Hulk serán ciertos Y ahora en esta siguiente noticia no vamos a hablar acerca de rumores, sino más bien de filtraciones Una de nuestras especialidades Y es que al parecer LEGO nuevamente lo ha hecho Parece haber revelado un spoiler bastante grande con uno de sus nuevos sets que todavía no han sido lanzados Y en esta ocasión es de Black Panther Wakanda Forever Y es que recientemente logramos ver una lista de diferentes sets de LEGO Pero uno de ellos viene con una imagen bastante reveladora de lo que trata este set En este podemos ver a Namor de Tenoch Huerta en su trono Y también a Atuma de un lado Pero en medio de ellos aparece la mismísima Black Panther Quien en esta ocasión se trata nada más y nada menos de Shuri Muchos rumores habían estado asegurando que tal vez Okoye o Nakia harían de este papel Pero ya logramos ver que tampoco será Killmonger Será Shuri, la hermana de T'Challa Quien le habrá hecho también un par de modificaciones a este traje Al parecer en esta ocasión posee una especie de mecanismos para golpear Y también una nave o una especie de vehículo Y esto tendría mucho sentido si tomamos en cuenta que en la historia de Black Panther La primera película, Killmonger quemó toda la flor que daba poderes a los Panteras Negras Haciendo de esa forma imposible que Shuri obtuviera poderes especiales A no ser que inventara una especie de fórmula sintética de esta flor Tal vez los consiguió en esta ocasión por medio de la tecnología Y en los vistazos más de cerca de otros sets podemos llegar a comparar Cómo es que luce la pequeña figura de Shuri Black Panther con la imagen del Black Panther Que vemos al final del tráiler Y también posee esas pequeñas franjas doradas a los costados de las piernas Mientras que en los demás sets encontramos un mejor vistazo a Nakia con un traje verde Y también a Ironheart, personaje que también tiene su propia figura en Funko Pop Y revela cómo es que será su traje al estilo de Iron Man Y con esta ilustración no queda duda de que Shuri es Black Panther Obviamente esto sí se trata de un gran spoiler que se les escapó de las manos Pero que Marvel Legends no cometió Puesto que ellos ya anunciaron en la San Diego Comic Con Cuáles son las primeras tandas de figuras que sacarán por Wakanda Forever Donde podemos ver a Namor, Black Panther de los cómics También a White Tiger Pero en ningún momento vemos a ningún nuevo Black Panther Y por cierto, también logramos ver anunciar a la nueva figura de She-Hulk de la serie de televisión Y se ve increíble De hecho, hablando acerca de She-Hulk Hay mucho que decir sobre esta serie Y también sobre un par de secretos que se han revelado de la misma Pero eso lo haremos en el siguiente video que publicaremos dentro de un par de horas Así que muy atentos Porque se viene Ghost Rider Por otra parte, también llegaron grandes rumores acerca de la actriz Addie Zink Quien sí, ya viste Stranger Things Seguramente tienes mucho que opinar sobre ella Y no vamos a entrar en spoilers Pero seríamos muy felices de volver a verla en el MCU Y es que tal parece que tal vez dentro de muy poco La veremos formando parte del elenco de la película Thunderbolts Según parece, el estudio está considerando la introducción de esta actriz Para que interprete al personaje Melissa Gold A quien conocemos mejor como Songbird Un personaje que tiene poderes que obtuvo mediante una modificación biológica Y que comenzó como una supervillana Pero poco a poco formó parte del grupo de los héroes Sin duda alguna, sería una incorporación bastante importante para los Thunderbolts Y más tomando en cuenta que la actriz ya tiene 20 años Así que no se vería tan joven o tan adolescente Y para cuando llegase al cine la película de los Thunderbolts en 2024 La actriz contaría ya con 22 años Y todavía con mucho futuro por recorrer dentro de esta industria Y de esta forma sería el segundo talento que pasa de Stranger Things a Marvel Después de David Harbour Bueno, sin contar a el buen Charlie Heeran Quien apareció en New Mutants Deja aquí en los comentarios si te gustaría que este rumor se hiciese realidad Y recientemente acaba de llegar un nuevo arte conceptual de Multiverse of Madness La segunda parte de Doctor Strange Donde logramos ver que efectivamente sí consideraron a el hermano de Thor para ser introducido en los Illuminatis El personaje Baldur de Brave aparece dentro de estas ilustraciones que fueron creadas para la película Confirmando que esos rumores eran completamente ciertos Originalmente se esperaba que Daniel Craig se encargase del papel Pero ante la negativa del actor por motivos de agenda Terminaron desechando también a este personaje asgardiano Además el escritor Michael Waldron también aceptó que era un tanto difícil llevar al personaje a la batalla en contra de Wanda Puesto que uno de sus mayores poderes es ser inmune a la magia Y ahora sí para terminar con las noticias sobre Marvel Tenemos la nueva portada de este nuevo cómic que están listos para lanzar Donde podemos ver como el Capitán América de Steve Rogers Junto con el Capitán América de Sam Wilson Se van a enfrentar en contra de una guerra fría bastante interesante Y es que parece bastante sospechoso que Con la película del Capitán América Nuevo Orden Mundial en puerta Tengamos este cómic con ambos personajes Winter Soldier y también Joaquín Torres apareciendo al fondo Este es el nuevo Falcon Uniendo dos generaciones de héroes que incluso en la pantalla grande ya existen Ojalá no estemos solamente siendo intrigosos Y sí volvamos a ver a Steve Rogers muy pronto Y ahora antes de terminar quiero retomar una sección Que hace más o menos como un año y medio dejamos de hacer Y es que quiero leer al final de cada video Tres comentarios diferentes para así poder convivir más con ustedes Es lo peor que podría pasar Ten cuidado con lo que deseas M. Rodríguez dice No, pensé que Daniel Virgen tenía cara de virgen Pero no No usen drogas No, yo estoy muy seguro de que sí me veo bastante virgen Pero agradezco mucho el halago Saller dice Quiero ya noticias de Deadpool 3 Ojalá salga en la T23 Usen drogas Esto es muy probable que sí suceda ahora en septiembre Porque ya teníamos por ahí algunos indicios Debido a los guionistas que habían confirmado Tenemos un Deadpool desatado Un Deadpool que no va a seguir ningún tipo de regla de Disney Y que tiene permiso de hacer lo que quiera Y que además ahora tiene el permiso de jugar con el multiverso Y sabemos que Deadpool ha hecho cosas enormes con el multiverso Solamente hay que echarle un ojo a los cómics De Deadpool mata a todo el universo Marvel Deadpool mata a Deadpool Y una saga increíble de historias SG dice Metan a Deadpool en Los Vengadores con su humor intacto Eso estaría muy bueno Están chidas sus películas individuales Pero el personaje ya tiene que evolucionar más allá de hacer pípica Bueno, yo creo que todavía funciona Sí es divertido Pero ahora con la posibilidad tan enorme que ofrece Marvel Yo creo que tiene poder ilimitado Así que seguramente si llevan a cabo esta historia que comenté hace un par de minutos Tal vez sí tengan algo increíble entre manos con Deadpool 3 No olviden dejar en los comentarios cualquier cosa Y voy a leerla en el siguiente video Y ahora sí nos vemos en la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen Y nosotros somos Geeks Bye, pelaraña Música Gracias por ver el video.